¡Suscríbete al canal! Este lo encontré en la tienda Goodwill y me costó $1.99, $2 dólares y pareciera como que es como una réplica de un King Kong, como falso, como de esos que encuentra uno a lo mejor en una tienda donde venden así como muñecos, ¿cómo se dice? Como réplicas. Pero en realidad es un King Kong de 1973 y es original de Mattel. Y bueno, trae esta cosita aquí, lo cual es el mecanismo que obviamente en ese tiempo, pues el mecanismo de antes era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Entonces lo que hace es que con eso le das vuelta y puedes mover los brazos. ¡Vean eso! ¡Wow! ¡Cin Kong, fin Kong! ¡Está bien padre! Estoy fascinada con este muñeco. Pero sí, vean, esto simplemente lo mueve y al estarlo moviendo es cuando hace el movimiento, entonces está padrísimo. Pues sí, es nada más, hace como un mecanismo muy sencillo, pero está genial y no puedo creer que haya encontrado esta figura. Pero estoy fascinada con este, o sea, es súper antiguo, tiene como 50 años este juguete, no sé, está padrísimo, está súper, súper padre. Pero sí, es original de Mattel de aquella época, entonces imagínense, es un tesoro, la verdad estoy fascinada con él. Pero bueno, encontré ese y también encontré este. Este fue de hecho en el Tianguis y vean, encontré esta muñeca que era una de las fashionistas que más más quería. He conido suerte porque la semana pasada encontré una que quería así muchísimo y ahora encontré esta que también era otra que quería muchísimo. Y vean, todavía trae sus zapatos originales y originalmente atados a sus pies, todavía trae las lillitas, entonces yo así como que, oh my god, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero sí, vean, es una fashionista, trataré de dejar aquí el número porque la verdad no me acuerdo qué número es, pero estoy súper contenta de haberla encontrado. Trae todavía su vestido en perfectas condiciones, o sea, no está nada sucio. Trae sus aretes rosas, trae sus zapatitos, como les digo, y bueno, me encanta. Vean, tiene su cabello rojo y sus ojos en azul claro. Ella les digo que la quería desde que la vi en Walmart y nunca la compré, como suelo hacerlo, digo, luego, 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 y nunca la compré. Y para cuando quise, ya no la tenían. Pero pues qué bueno porque la encontré en un solo dólar. Entonces sí, pues, este es esa. Y después en el mismo tianguis, pero en otro puesto, encontré esta. Vean eso, está preciosa. Esta creo que viene siendo la Barbie Extra. De hecho, venía con un chongo aquí arriba, todo junto. Yo se lo separé el cabello y le puse los dos chonguitos. Porque creo que sí, ella es la Barbie Extra, nada más que viene con este vestido, lo cual el vestido también me encantó. Viene con este vestido plateado, así como de brillitos. Y bueno, ella tiene articulación en sus manos, tiene articulación en las muñecas. Trae todavía sus aretes originales, súper bonitos. Vean los aretes. Su cara está preciosa. De hecho, cuando yo la vi, no sabía quién era. Yo nada más la vi, dije yo, qué bonita muñeca. Vean, articulación acá. Y obviamente la podemos sentar. Entonces, este, les digo yo, cuando la vi, dije yo, está bien bonita. O sea, se me hizo una muñeca muy, muy bonita. Y por eso fue que la agarré. O sea, yo realmente ni siquiera sabía que era una de las Barbies Extra. La verdad, no les había, no les he puesto mucha atención a las Barbies Extra, la verdad. Este, y cuando la voy viendo, pues no, ni me imaginé. Aparte por la ropa, no me imaginé que fuera una de las Barbies Extra. Hasta que ya estuve aquí en la casa y le estuve viendo su cara. Y yo así como que, creo que es una de ellas. Entonces, sí, creo que es una de las Barbies Extra. Pero, a pesar de que no viene con su ropa original, me encanta el vestido que trae. Entonces, bueno, pues igual me fue súper bien. E igual ella me la dieron en un dólar. Así que, pues, súper bien por un dólar. Pero sí, son esos dos. Y después fui a la tienda de segunda, a otra tienda de segunda. Y compré esta bolsita que me costó dos dólares. O, no, tres dólares porque son dos noventa y ocho. Y vean, viene una Skipper y viene una Barbie Made to Move. Y así como que, oh my goodness, no lo puedo creer. So, por tres dólares me traje estas dos. Y no traen ropa. Pero bueno, vamos a mostrarlas así por primera vez. A ver cómo me va porque siempre luego me... Cuando las enseño así, siempre luego me quieren cerrar los videos. Pero bueno, es esta, la primera. Es una Skipper. Trae un poquito de como daño en la cara porque trae como pintura. No sé si se lo habían quitado, pero bueno, no importa. Realmente no la compré tanto por ella. La compré por esta porque, pues, aunque hubiera sido esta sola por tres dólares, está súper bien. Porque es una Barbie Made to Move. Trae todavía sus piecitos, trae sus manos, trae todo. Su cabello no está tan maltratado. Nada más, obviamente necesita una lavada y una peinada. Pero, este, no está muy maltratado así como para que no poderlo salvar. Pero sí, es esta. Entonces, bueno, pues, encontré esas dos por, como les digo, por tres dólares. Me pareció un muy, muy buen precio. Y lo último que encontré en la misma tienda de encontré esas fue esto. Y este sí me costó cinco dólares. Y normalmente no hubiera pagado cinco dólares por un Funko Pop. Porque es un Funko Pop. Pero, lo hice porque es Arnold. Say, hey Arnold. Y a mí me encanta, me encanta, me encanta ese programa. No tiene una idea cuánto. Entonces, dije yo, hey Arnold. Por cinco dólares, por su fuerza que lo llevo. Y vean, es este. Y está vestido de banana. Es uno de los episodios donde tienen como un evento escolar y se tienen que vestir de frutas y verduras. Y bueno, el Arnold se viste de banana. Entonces, bueno, hicieron el Funko Pop de ese episodio. Y me encanta. Yo creo que los que no hubieran visto no hubieran sabido que era él. Y no hubieran sabido muchísimo menos que porque está vestido de plátano. Pero yo que veo el programa, por eso supe. Porque sí, en ese episodio se visten los niños en la escuela para un programa así como de frutas y verduras. Y bueno, este es el Hey Arnold vestido de plátano. Y me costó cinco dólares, pero me encantó. Y no tenía ningún Funko de Hey Arnold. Y les he contado antes que yo solo compro los Funko Pop cuando realmente, realmente, realmente me gustan. He comprado algunos nuevos y he comprado unos usados. Pero unos usados solo cuando realmente me gustan los compro. Y este no lo podía dejar. Y por cinco dólares menos. Me pareció muy, muy buen precio. Porque pensaban que cuesta normalmente alrededor de diez dólares nuevos. Entonces dije, bueno, cinco dólares, pues no está tan mal. Pero sí, ese fue mi haul del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Díjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.